Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK Hoy os traigo otro mazo de Winota, pero esta vez, por primera vez, os lo traigo en formato Historic Y es que en Historic también está pegando bastante fuerte, como sabéis el pasado jueves salió Historic Anthologies 3 La nueva mini expansión dedicada a Historic dentro de Magic Arena, 27 nuevas cartas Y la gente, bueno, pues se ha puesto las pilas con Historic de nuevo, porque además a partir de ahora va a ser rankeada de forma permanente Porque antes, no sé si os acordáis, Historic se rankeaba un mes y medio así, un mes y medio no, un mes y medio así, un mes y medio no Bueno, pues han decidido cambiar eso y aunque este mazo no lleve ni una sola carta realmente de Historic Anthologies 3 Sí podemos decir que la gente se ha vuelto a volcar con este formato, sobre todo pues gracias a la salida de esa nueva colección que os estoy comentando Y con, por fin, cartas de Ikoria Vamos a volcarnos con este mazo, como decía, vamos a volcarnos con Historic y vamos a ver qué mazo, o sea, qué cartas lleva el mazo, ¿no? Vamos a hacer un pequeño deck tech, luego vamos a jugarnos unas partiditas con él Y bueno, os lo dejo también el mazo, el listado de abajo del vídeo en la descripción Perfectamente exportable a Magic Arena para que podáis probarlo, jugarlo, etcétera, etcétera, etcétera Lo primero que destacaría del mazo es que, bueno, pues lleva un Mori de compañero Porque como es un mazo lleno de criaturas absolutamente, pues no le importa llevar un Mori Y entonces, claro, al ser Naya, al ser verde, rojo, blanco, pues bueno, un Mori es verde realmente Entonces no le supone ningún problema llevarlo ¿Que lo puedes jugar? Estupendo ¿Que no lo puedes jugar? Pues tampoco pasa nada, ¿vale? O sea, es un extra, es una octava carta en tu mano adicional Es un regalo que te están dando a caballo regalado, no le mires el diente, como se suele decir Vale, como lleva verde Esto le permite al mazo llevar cuatro elfos de Yanawar para poder acelerarse ese primer turno De hecho es su única jugada de primer turno Así que digamos que adolece un poco de esa velocidad que podemos encontrar en otros mazos de... En otros mazos Naya, ¿no? O en otros mazos en general... Sí, en otros mazos Naya, digamos Porque un único drop de coste uno implica que muchas veces pues no vas a tener esas criaturas en mesa Porque ya sabéis que Winota exige que ataque una criatura que no sea humano Y cuando eso ocurre, pones en juego entre las seis primeras cartas del top del mazo una criatura que sí sea humano, ¿no? Entonces, ya digo que... Bueno, vamos a ver cómo funciona Yo no lo he probado el mazo Solamente sé que este fin de semana ha hecho muy buenos resultados en un torneo que ha hecho Jeff Hookland de Historic Jeff Hookland es un excelente jugador de Magic Que además pues es seguramente el streamer más importante de Magic o de los tres más importantes del mundo Y bueno, ha organizado un torneo... Bueno, lleva ya un tiempo organizando torneos de este estilo Este ha sido bastante importante y ha sido la primera gran referencia que hemos tenido Y de ahí ha salido este mazo por si queréis saberlo En el coste 2 3, Zalia, que por cierto es humano, ¿de acuerdo? Zalia lo que va a hacer es dificultar a los mazos de control Y sobre todo a los mazos de combo que te comen y te dan en la partida 4, Vanguardia de Adanto Este ya no es humano, este ya sí que es importante Ese salta, ya sabéis, una de las mejores escrituras agresivas de todos los tiempos Porque se salta el removal del rival Simplemente pagas 4 vidas y puedes seguir atacando Vamos, lo haces indestructible, ¿no? Y luego 3, Chamban de la Fauna Que claro, dices, siempre la gente dice Joder, es que siempre tiene todo el mundo Winota de cuarto turno ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues eso no es cierto La verdad es que no siempre tienes a Winota de cuarto turno en los mazos de Winota ¿Cómo lo consigues en este mazo? Pues con Chamban de la Fauna La verdad es que con Chamban de la Fauna sí que es posible que encuentres esa Winota siempre Pagas 1, te descartas una criatura, la que sea Y entonces te buscas la criatura que tú quieras Y te la vuelves en manos Ya tienes a Winota, ¿vale? Chamban de la Fauna ayuda en ese sentido Luego lleva gigante aplastabuesos para defenderse de criaturas agresivas del rival Además de que no es humano Es un 2x1 Jefe de guerra de la legión Este sí que parece fundamental, tanto en estándar como en históric Es la que se juega Porque pone varios no humanos Además de que él tampoco es humano Entonces, bueno, es el complemento perfecto para Winota, obviamente Y rompechizos Y rompechizos, bueno, simplemente como criatura agresiva Que tampoco es humano, ¿no? Venga, continuamos Aquí llegamos a la Winota y el mazo lleva 4 hacktos el intocable Yo he visto, o sea, en estándar yo por ejemplo estoy jugando un mazo parecido Pero lo juego con 2 hacktos y de hecho muchas veces lo banquilleo afuera y tal Es cierto que es muy bueno Es que es tu no, es tu humano Tu humano bruto que pones con Winota, ¿vale? Cuando activas Winota Pero es que hay un humano Ah, vale, aquí, ¿por qué este mazo se está jugando en históric? Está jugando en históric porque la gente puso aquí en el filtro A ver, ¿cuál es el humano más tocho que hay? Es lo que decía El humano más tocho que hay es el azul Es el agente de la tradición Que lógicamente aquí no sale Pues porque el mazo no lleva azul Aquí está Este, no, este no, este Este de aquí Agente de la tradición Humano, el humano más bruto que hay El mejor de todos es este El agente de la tradición Pero el mazo no lleva azul Entonces, ¿qué haces? Uf, pues ¿cuál será el humano más tocho que hay? Que no sea azul Pues mira, es este otro Que la gente se había olvidado de él A mí me lo han jugado El limitado Por ejemplo, sí que me acuerdo Que me lo han jugado alguna vez En Construido o nunca Es un pirata humano Es un 4x4x7 O sea que es malísimo de estadísticas Pero luego lees su texto Y dices, a ver Si una fuente que controlas Fuera a hacer daño En vez de eso Hace el doble Ah, vale O sea que Normalmente Si consigues atacar Con una winota en juego Y la disparas un par de veces Y pones unos mero de ardores de angra En juego Has ganado Porque en lugar de hacer 8 de daño Pues a lo mejor haces 16 O sea, cosas de ese estilo Es una carta que es brutísima Y claro Es el agente de la tradición rojo No tiene que ver Un agente de la tradición Pero es el humano de coste 7 Que hace una burrada Por la burrada que haces Que duplica todo el daño ¿No? ¿Qué haces? Bueno, y luego el pack de tierras Que bueno, no lo voy a comentar Ah, bueno, bien Mira, decía hace un rato Que este mazo no lleva Ni una sola carta De Historic Anthologies 3 Mentía Lleva figurata antiguo Que lo único que hace Es ayudar en este mazo Agrega mana de cualquier color Pero solo para criaturas Como el mazo solo lleva criaturas Pues para adelante Es la única carta De Historic Anthologies 3 Que lleva el mazo Y luego de Ikoria Pues lleva Umori Y lleva Winota Y... Y Winota Ya está Bueno, un mazo Ya digo Estoy deseando jugarlo Ya hemos jugado muchas versiones De Winota Aquí en el canal ¿Verdad? Hemos jugado unas poquitas Versiones de Winota Y las que te quedan Las que nos quedan O como se suele decir aquí Y las que te rondaré morena Porque Winota Pues es una carta Que da lugar Es que da lugar Además Esa Bien construido el mazo Da lugar a A darle cañita Eso sí Exige Tiene unas condiciones Que limitan bastante La forma de construir el mazo Pues eso son muchas criaturas Mezclar humanos y no humanos Pero vamos Vamos a ver No es la mejor mano del mundo Supongo que la mejor mano del mundo En este mazo Tiene que llevar El Foddy de Nowar Es que con el Foddy de Nowar Ya tendrías Winota En el tercer turno Atacando Y eso es la bomba Claro Voy a meter Vanguardia a Danto Porque es indestructible Básicamente Entonces no me lo pueden matar Ni antes de jugar la Winota Ni después de haberla jugado Supongo que el oponente Si está un poquito al tanto De cómo va El formato Ya sabe Lo que estoy jugando Si está metidillo Creo que no voy a atacar No merece la pena Porque él va a bloquear seguro Uh Vaya robo más bueno Nos falta la tierra Obviamente Aquí Nos falta la tierra Ahora sí voy a atacar Porque él bloqueará el 1-1 100% seguro Real no fake Pues no Decido bloquear la Vanguardia a Danto Eso significa Que no conoce el mazo O que tiene un removal en mano Y que Cuando juegue la Winota Me la va a matar Pero Pero si robamos tierra Si robamos tierra Prácticamente Habremos ganar la partida Tenemos 3 no humanos En mesa Salvo una sorpresa Salvo que haga ahora Abramito del Carnary Y me los mate los 3 Vale Arena pirexiana Me tiene que trolear el juego ahora Bueno De todas maneras Es que a ver No os lo he comentado Pero el mazo No solo gana vía Winota Es que el mazo Gana vía agro O sea Es decir Que no tengo Winota No me sale O me la matan No pasa nada Es que llevas Vanguardias de Adanto Jefes de guerra de la legión Criaturas muy agresivas El propio Hactos Gana partidas Ya sé Protección contra todo Prácticamente contra todo Ya digo El Venga tierra Ahí está Hemos ganado Hemos ganado porque hacemos Winota Atacamos con 54 Criatura que no es un humano No exagero A mi no me gusta exagerar Va a ser muy divertido Más uno Más uno Ahí al token Uno uno Ponemos una Zalia Girada y atacando Indestructible Aquí fail Aquí fail Pero que fails Venga ya hombre Ponme un Ahí está El que daña dos veces El que hace dañar dos veces El oponente está jugando Es que a ver En Historic La nueva colección Historic Anthologies 3 Incita Invita A jugar Monoblack One more time La verdad es que Llevamos tres Historic Anthologies Y en las tres Han sacado cartas muy buenas Para la Monoblack La Monoblack de Historic Pero no acaba de cuajar No sé qué es lo que falla Bueno lo que falla Es que saquen las cartas buenas O sea Que saquen un Dark Ritual Que no lo van a hacer Yo creo No lo creo Que sacasen Ya digo pues eso Dark Ritual Terapia de la Kábala Por ejemplo Las cartas de Monoblack Pero las más poderosas En cambio están sacando Un poco las que son más Circunstanciales O más meme Más meme O más bien Sí yo diría eso Que están sacando Meme cartas De Monoblack Control como el obliterador Pirexiano Este bueno se llama En español no me acuerdo Pirexiano obliterador ¿No? Vamos a jugar otra partidilla Y eso que nos hemos quedado De las cosas a tres tierras A ver si conseguimos Hacer al menos una partida Mana elfo De Janowar Y meter una guinota De tercero Atacando con otras dos Creatures que no sean humano Y mira que hemos fallado Dos veces con guinota Pero habíamos atacado ¿Cuántas eran? 6 o 7 No lo he contado Con 6 o 7 No humanos Atacando Da igual Cuando ha entrado Que pena que nos haya rendido antes Cuando ha entrado El que hace daño dos veces Las hacen el doble de daño Tus permanentes Tus fuentes De hecho es que hice tus fuentes O sea Quiere decir que hasta una chispa De la mano También haría el doble ¿Vale? Pues No podemos jugar Hactos de tercero ¿Vale? Porque es doble rojo Doble blanco Y la folla no bar no ayuda Me la voy a quedar Y es una mano sin guinota El oponente lleva lurrus De compañero Todo el mundo me imagino Que va a estar jugando Mazos de este torneo De Jeff Hookland Me imagino Me imagino Que va a estar todo el mundo Jugando mazos del torneo Porque es el primer torneo Que ha sido a los dos días De haber salido De la nueva colección Da igual la tierra Con la que salgamos Creo Voy a jugar esta Que también da rojo Porque Todas las cartas de la mano Son rojas Entonces O sea Verde roja Para que Jugar el folla En guardia primero Y la segunda Pues algo de esto Supongo que de tercer turno Haremos un mori Uff Uff Buena salida ¿Eh? Podemos evitar La pérdida de vidas Creo que merece la pena Y supongo que lo más inteligente Es jefe de guerra De la legión Que pone tokens en mesa Es cierto que el token Va a morir Que vamos a tener que sacrificar Seguramente el folla Ahora Porque el acte O sea Este mazo no es del torneo ¿Vale? Negro, verde O que yo sepamos O al menos no hizo un buen resultado Porque no me suelo haberlo visto Y lógicamente Uno se ve Pues los que quedan arriba Los 15 o 20 de arriba Es una yunt Una yunt sacrifice O al menos no la he visto Ya digo No sé si a lo mejor No podía llegar a ver Todos los mazos del torneo Va, ya tiene gato Ya tiene horno Tiene sacerdotisa Lo tiene muy bien montado Pero Pero ya tal, ¿no? Como se suele decir Yo creo que lo mejor Es jugar el humor Y Puede atacar con el jefe De guerra de la legión Porque Sale perdiendo más Él que nosotros Porque es un 2-2 Matamos a la sacerdotisa Si quiere hacer doble block Adelante Y el token 1-1 Lo convertimos también En 2-2 O sea, él realmente No tiene un bloqueo bueno Matamos con los dos Son 2-2-2 Si bloquea con la sacerdotisa Mola la sacerdotisa Y si bloquea con el gato Tiene que sacrificarlo Con el horno Para no perder el token De comida Entonces Él no hace el doble block Vale, al fin y al cabo Él dice Bueno, me quito el jefe Es que Supongo que está pensando eso Si no me quito el jefe Pierdo igual, ¿no? Entonces pues me lo quito En medio Y listo Voy a jugar otra tierra Para no perder vidas Enderezada de estas Que además nos sigue ayudando Para el hacktos Más adelante Y metemos un mori en mesa Este turno Que al fin y al cabo Es un 4-5 Por 4 Es un Hernan Jim ¿Os acordáis? Hace muchos años Por 4 Un 4-5 Era de las mejores cartas De Magic Ahora Por 4 Un 4-5 Pues es Pues hola, buenas tardes Una carta Es una carta Un pisa papeles Vamos Pero nos va a ayudar A poder jugar Si robamos más criaturas Más adelante Pues hacer un doble hechizo El mismo turno Aparte ya digo Es más grande que un 4-4 Podríamos haber hecho esto Como 4-4 Y en ningún caso Podríamos haber jugado El hacktos Entonces me ha parecido Lo correcto Estoy ignorando un poco Esta carta Porque no hace nada Entre comillas Vale Ya tiene Lurrus En mesa Se ha animado A jugarlo Habría estado Guay robarnos Un gigante Muchas tierras Nos hemos robado Muchas tierras Tenemos una partida Complicada Realmente no No la tenemos Nada bien Nada a nuestro favor O sea En el sentido Que tiene doble familia Del caldero Un Lurrus Y el horno O sea Lo tiene ahí todo Va a dejar morir Los gatos Si los deja morir Para matarnos el 2-2 Pilla 4 Estamos en una situación Ya digo Delicadilla Pero no insuperable A ver Que sea contra todo Excepto Contra 1 Contra 4 Vale perfecto Su mazo No lleva permanentes De coste 4 Y seguramente Tampoco lleva hechizos De coste 4 Así que este hacktos Tiene protección Contra todo Básicamente Ahora mismo Y es un 6-1 Poca broma Con este hacktos Es una Jun sacrifice De historic Con sacerdotisas Muy completa Como no dejemos De robar tierras Vamos a perder O sea O si robamos una buenota Ahora a lo mejor Podemos hacer algo Pero es que ya digo Poco fuel Poco fuel Poco combustible Estamos robando Tiene un token De comida Vale Este robo Es gloria Y yo creo Que no hay que matar La sacerdotisa Creo que tenemos Que matar el lurrus Podríamos meter El rompechizurul Con prisa Tenemos 4 Y 1-5 De maná Nada Lo meteremos Como un 4-4 Arrolla En lugar de Como un 3-3 Prisa Arrolla Yo creo Me ataquemos Pues Él no sabe Que llevamos chispas A lo mejor Ni se lo huelen Ni se Así venga Con los dos Es que Como tiene que atacar Todos los turnos Obligatoriamente Se ha girado Automáticamente Y Bueno se ha girado Se ha puesto como para atacar Vale Pues pillas 6 Te quedan 7 Es que claro No puedo hacer nada Contra jactos De hecho es casi Hasta tentador Ahora que lo pienso Hacer el gigante Aplastabuesos a su cabeza ¿No? También lleva croxas Nos quedan 14 vidas Él va a ganar Unas poquitas vidas Con los Con los gatos Incluso con el lurrus Si quiere Así que no estamos Tan cerca de ganar ¿Vale? Por eso no hay que confiarse Hay que matar Esta sacerdotisa Y hay que matarla Ahora Porque si no Va a jugar el croxa Va a sacrificar el croxa Con la sacerdotisa Cuando Cuando vas a olvidar La pila Etcétera Etcétera Esta partida No está nada fácil Nos quedan 12 vidas Vale Él le queda 9 Y Tengo una Una grandísima duda Vamos a matarle el lurrus Yo creo Tenemos que matarle el lurrus Hay que matarle el lurrus Es que es la Es la carta clave Voy a jugar El gigante Aplastabuesos Como criatura Vamos a jugar Tierra girada Y nos guardamos en mano El rompechizos rul Que al final Es una criatura Que entra con prisa Y arrollar Y que le va a pillar Por sorpresa Cuando Cuando hay un aumento En el cementerio Tiene 11 cartas Vale O sea Puedo hacer croxa Y rejugarlo desde el cementerio Si tuviese el mana necesario Aquí no hay problema Para nosotros Sacrificamos en el fuego Y en el guard O sea Yo Sabía que podía hacer esta jugada Pero es una jugada Un poquillo mala Tiene doble negro Doble rojo O sea Tiene suficientes mana Yo creo que no Ni con este doble negro Tiene 7 Podría llegar a jugar el croxa Y meterlo en juego Pero Y tiene coste 2 Tiene coste 2 No puede bloquear al hacktos Le queda 9 de vida Está girado con la sacerdotisa No tiene No tiene fichas de comida Por cierto Vale Ahí va el croxa No No tiene doble negro Doble rojo Nada Y encima Como lo ha hecho automáticamente Ha dejado que el juego Girase automáticamente Me va a descartar tierra Bajamos a 7 Es un poco peligroso Pero el rompechizos Creo que puede ser importante Ah Lo juego desde el cementerio Tenía Ah Era desde el cementerio Ah Vale Confundido Confundido Mano y cementerio Creo que está muerto Creo que está muerto ¿Verdad? Bueno No está muerto Porque puede devolver un gato ¿Vale? Sacrifica a la sacerdotisa Devuelve un gato al juego Gana una vida Por el camino Sube a 10 Le entran Le entran como mínimo 9 Le entran 9 Le entran 9 como máximo Quiero decir Como máximo No le entran 10 Vamos a verlo Vamos a verlo Muchas tierras Hemos robado muchas, muchas, muchas Muchas tierras Y no nos ha salido la buenota Encontra token de comida Podemos bloquear al ekroxa Nos hace perder 3 vidas Sí Creo que hemos perdido Hemos perdido Ahora él lo único que tiene que hacer Es atacar con el ekroxa Nos hace perder 3 vidas Porque nos descartamos la tierra Con los gatos Nos hace perder las vidas que faltan Pues ha tenido mucha suerte Porque hemos estado Hemos estado muchos, muchos turnos Sin Sin poder jugar nada ¿No? Por Jugando poca cosa En comparación con lo que podríamos haber jugado Y hemos dejado a uno Al final ¿Os acordáis del turno que he dicho? No, podría haber hecho dos daños a él Directamente con el gigante A plasta huesos O Podría haber jugado el El rompechizo 3-3 Prisa roya Un turno antes Quizás Eso podría haber cambiado El signo de la partida ¿No? Quizás Pero bueno Al final Pues ha quedado ahí Aún así Creo que Creo que hemos demostrado Una superioridad bastante grande Aún así O sea Es que bueno A veces hay partidas que no se pueden ganar Porque te faltan tierras Y ojo El mazo Mazoyun de esos De Gator Pues le ha salido Le ha salido bastante bien ¿No? Otra mano igual que la de antes Esta es casi igual que la de antes Voy a hacer Mulligan En busca de la Winota Vale Esta mano es mucho mejor Es mucho mejor Es que no teníamos una salida buena O sea Teníamos el mana elfo Y luego no había un Un bicho de coste 3 Como un jefe de Gran Legión Que nos interesase jugar Esta mano es igual que la anterior En el sentido de que no tenemos Un Winota Pero sí que tenemos un Turno 1 Turno 2 Muy potente Nos la vamos a quedar Y Tenemos mana verde Está pensado Espérate que no tenemos bosques Creo Me voy a quitar la tierra Sí ¿Por qué? Porque con lo que tenemos Ahora en mano Podemos jugar toda La mano entera Y una tercera tierra Que suponga ese cuarto mana La podemos encontrar En cualquier momento Como ahora mismo Ha sido el caso O sea que Pues nada Una salida excepcional O sea Jefe de Gran Legión De segundo turno Saliendo tú Contra algo parecido a una Seguramente sea Soul Sisters ¿No? Una White Winnie Posiblemente ¿No? Orthop Será Vampiros Oh Nos lo mató Nos mató el follo De nuevo vamos a hacer Chamán de la Fauna En busca de Winota ¿Vale? Para el siguiente turno Sí Vamos a hacer eso Buscamos la Winota El siguiente turno No podremos jugarle El siguiente turno Pero no importa Por ya digo Una salida de mana elfo Mana jefe de guerra De la Legión Es una salida En muchas ocasiones Imbatible ¿No? Aunque Si su mazo es de control Y hace Bramido del Carnarium Nos ha ganado Sería muy raro Que hiciese Bramido del Carnarium Ah Es otro mazo de Vampiros Otro mazo de Vampiros No hemos robado El cuarto generador de mana Es tentado ahora Seguir atacando Incluso Ni siquiera activar La Chamán Ni la voy a activar Voy a atacar Voy a atacar Porque Porque gastar el mana En busca de una Winota Que lo mismo No podemos ni jugar El siguiente turno tampoco Es un poco tontería No bloquea No bloquea Esto es porque Se da por perdido ¿O qué? Le dejamos a 4 Tenemos 6-7 atacantes Para el siguiente turno Haremos gigante De aplastar huesos a su cabeza Y listo Teniente de la legión Nada Con estas salidas rápidas Agresivas Uh Pero tenemos más atacantes Que el defensor Esa Así que da igual Y además teníamos eso en mano Y bueno Pues eso es lo que hace este mazo Me gusta mucho La verdad es que es un mazo muy bueno Al final O sea bueno Vamos a empezar Al principio ¿Qué pasó con Winota al principio Cuando salió Ikoria? La gente intentó buscar más el combo Con Winota Es decir Más con agentes de la tradición Intentar Simplemente que fuese una especie De mazo de combo ¿No? O más ir muy enfocada a Winota ¿No? Y claro eso no funciona Porque si te quitan Winota de mesa Te la matan Yo que sé Cualquier cosa Pues se has perdido ¿No? Y en cambio ahora Lo que se está viendo más en estándar Y en históric Es Vamos a coger a Winota Y vamos a hacer un mazo en torno a ella Agresivo y punto Un mazo que pueda ganar sin Winota De hecho Hemos ganado una partida con Winota Y luego otras dos sin ella Simplemente en modo agro ¿No? Es un mazo muy Muy agresivo O sea Ese es el camino Ese es el camino a seguir con Winota Que sea un apoyo A un mazo agresivo Otra forma de ganar más Que sea bastante 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 letal La partida anterior Seguramente Era una partida más normal Más en la media Nos hemos ido un poquito más de Un poquito lejos de la media ¿No? Hemos tenido mucha varianza ¿No? Respecto a la media En la partida anterior Muchas tierras Un poquillo de fuel Nos faltó y tal El oponente sí salió en la media Los mazos Jun de esos De sacrificar son muy buenos Y siempre funcionan bien La verdad es que no Son intachables Esos mazos No sé cómo lo hacen Pero siempre funcionan muy bien Porque hay muchas cosas Que son muy buenas Y que todas son muy sinérgicas No se nota No se nota